Hola, mi nombre es Iñaki. Voy a narrar la ascensión al pic de Grá de Fajol, Gran. Con este nombre se conoce esta montaña, este pico, de Grá de Fajol, Gran, de 2.714 metros de altitud. Está ubicado en el Pirineo Catalán. Desde la población de Setcasas, en la comarca del Ripollés, nos dirigiremos a la estación de esquí de Walter 2000. Desde Setcasas hay que seguir las indicaciones a Walter 2000, 12 kilómetros por carretera asfaltada. Tras pasar el primer aparcamiento y si hay sitio, se puede dejar el coche en el lateral de la carretera junto al cartel indicador del refugio de Ulleter. Hay una curva. Hay un cartel indicador del refugio de Ulleter que está a 2.220 metros. El camino que lleva desde el aparcamiento hasta el refugio es el GR11, la Transpirenaica. Hasta el refugio son aproximadamente unos 20 minutos en ascensión en subida. Si no hubiera sitio en la curva para dejar el coche, tienes que continuar en dirección a la base de la estación de Walter 2000 hasta alcanzar la segunda gran zona de aparcamiento. Seguimos por sendero marcado y muy pisado, atravesando un torrente que según la época del año lleva más o menos agua. Muy cerca de aquí es el nacimiento del río Ter. Es una subida encantadora, no excesivamente fuerte, con mucha belleza. Hay agua, un torrente que baja, muy bonito. Llegaremos al refugio de Ulleter. Si no eres catalán te comentaré que Ulleter quiere decir los ojos del Ter. Nace este río muy cercano a estos sitios. El refugio presenta un aspecto de petit chalet, no tiene las clásicas características de un refugio de alta montaña. Tiene unas cristaleras por fuera y tiene un aspecto de aire señorial como de distinción. En fin, esta es mi impresión. De todas maneras tiene toda clase de servicios. El día que subí estaba cerrado. Dejaremos el refugio de Ulleter y prácticamente seguiremos las pistas de esquí. O sea, seguimos caminando por terreno herboso. En dirección al Coll de la Marrana. A nuestra derecha tenemos el Pic de la Dona, de 2.007 metros, más o menos. A la izquierda el Grade Fajol Gran y el Petit, que es donde vamos a subir. Y nuestra atención será siempre, hasta que lleguemos al Coll de la Marrana, una mole montañosa que tenemos enfrente. Es el Pico de Bastimens, con sus 2.884 metros, es el más alto de la zona. El último tramo, hasta el Coll de la Marrana, es por un sendero estrecho en fuerte subida, hasta que llegaremos al Coll. En este Coll de la Marrana, de los 2.530 metros, dejamos el GR11, la Transpirenaica. Si siguiéramos cerca, iríamos dirección Naukreos, dirección Nuria. Nosotros, desde el COIL, tendríamos que dirigirnos hacia nuestra izquierda. Es por un sendero muy marcado, en fuerte subida. Es el inicio del último tramo, hacia la cumbre, hacia la cima, del Gra de Fajol Gran. Compensa el esfuerzo que estás realizando, porque es fuerte el repecho este, con las magníficas vistas panorámicas que vamos viendo. Conforme vamos alcanzando altura, es impresionante sus vistas. Hay que comentar que desde el refugio de Ulleter, hasta la cima del Gra del Fajol Gran, no hay sombras, no hay árboles. Por lo que si hace sol, conviene que lo tengas en cuenta. Poco a poco, chinochano, ves como te acercas a la cima. Solamente puedo comentar que las panorámicas arriba son de primera orden, a los 360 grados y a los 2.714 metros de altitud. Te siento unos cuantos picos, el Bastiments, el Pic de la Dona, el Canigó, el más lejano, el Neucreus, el Gra de Fajol Petit, que está enfrente, por ciltarte los más cercanos o conocidos. Si has realizado alguna vez en tu vida la Transpirenaica o el GR11, forzosamente te tienes que acordar de la etapa que era el Set Casas. Pasas por aquí, caminando en este gran recorrido que es el GR11. No quiero comentarte nada sobre la cima, porque cada persona tiene sus sentimientos, su sensibilidad y su manera de concebir la belleza natural. La cima es simplemente un lugar para muchas cosas, entre ellas, hacer geografía. A mí me gusta recordar viejas ascensiones a las montañas colindantes, o si tienes cierta edad, vivencias de tu vida por estos lugares del Pirineo Catalán. Si tienes tiempo y ganas, puedes acceder al Gra de Fajol Petit, está enfrente. Una hora más, ir y volver, te va a representar de tiempo. Después puedes bajar por la canal, que es una tartera de piedras muy vertical, desde el Petite, desde el Gra de Fajol Petite. Yo no te lo aconsejo, no te aconsejo que bajes por la tartera. Cuando era joven lo bajé, ahora creo que lo adecuado es volver por el Coil de la Marrana. Si te decides ir al Gra de Fajol Petit, de 2567, tiene un paso conocido como el Pass de Lizard, que te marca más o menos la mitad entre los dos. Entre los dos, Gra de Fajol Gran y el Petite. El descenso, que es conveniente por el Coil de la Marrana. Otra vez, pasarás por el refugio de Ulleter, por el mismo sendero que has pisado en la ascensión, y desde el refugio, al poco rato, ya verás el aparcamiento donde tienes el coche. Quiero comentarte que es una bonita y fácil ascensión, al alcance de toda persona medianamente entrenada. También quiero decirte que muchos jóvenes hacen una clásica, que son tres picos en el mismo día. En este vídeo solamente comento la ascensión al Gra de Fajol Gran, que solamente con esta excursión ya te quedas contento y cargado de bienestar emocional, espiritual, etc. No te defraudará. De bajada puedes visitar el bonito pueblo de Setcasas, todo un lugar de belleza natural. En la época del 60, del siglo pasado, cuando era yo muy joven, este servidor que estaba hablando ya se perdía por estos lugares, haciendo pinitos de alta montaña con nieve, por ejemplo, con la clásica Nuria Setcasas, etc. En definitiva, es un lugar para iniciarte en alta montaña, sin peligro, sin mucha exigencia, pero con un profundo respeto a la montaña. Hay que recordar que si hay fuertes vientos y nieblas, muy habituales en estas montañas, lo tendremos que dejar para otro día, simplemente por prudencia. Las montañas evidentemente no se mueven. Otro día volveremos. Y nada más. Soy Iñaki, vasco de nacimiento, catalán de adopción y un amante de la naturaleza en todas sus sensibilidades, con el compromiso personal de dejar a las futuras generaciones un mundo mejor y una naturaleza viva, para que todos podamos disfrutar de lo bonito de estas montañas catalanas y demás montañas de la Tierra. ¡Salud! Iñaki, Zuri y Baquea. ¡Adiós y ao! 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 ¡Adiós y ao!